El baúl de los colores Hola amigos y amigas, espero que se encuentren muy bien. Y también espero que hayan disfrutado mucho de la celebración de Día de Muertos y Halloween y que hayan recogido muchos dulces. En esta ocasión, para celebrar esta festividad, vamos a hacer un dibujo alusivo al Halloween. Y que mejor que uno de los personajes favoritos de nuestro amigo Plin Plin. Ella es la gatita Meili. Para celebrar Halloween, Meili decidió disfrazarse de una brujita. Así que vamos a dibujar con todo y su disfraz. Primero, con color negro pinté el murciélago, los ojos de Meili y vamos a escribir la palabra Halloween. Voy a comenzar utilizando color morado para pintar el sombrero de brujita de nuestra gatita Meili. Y también con color morado vamos a pintar el vestido de brujita de Meili. Muy bien, tenemos también la hebilla de su cinturón y ahora con amarillo vamos a pintar su cinturón y también la banda que trae el sombrero. Así como el color naranja para el broche y también pintar la palabra Halloween. Aprovecha y dale suscríbete en este momento y también regálanos un like para seguir disfrutando del video. Hemos terminado de colorear el disfraz de brujita de Meili. Así que ahora voy a utilizar color rosa para pintar lo que es su cara. También vamos a pintar sus manitas, su cola de gatita y también sus dos patas. Y un poco de rojo para sus calcetines y el cuello de su disfraz. Ahora con un rosa más claro vamos a pintar por dentro de sus orejas. Y para finalizar ocuparemos color verde para colorear el fondo de nuestro dibujo. Si te gustó el video dale like y suscríbete. Nos vemos pronto.